Está de parranda el jefe, lo tenemos que tirar Recuerdo la vez pasada, cuando se puso a tomar Se llevó una corbecita, a salir de aquel lugar Las puertas ya se cerraron, va para algo, el reventó Conozco muy bien sus mañas, esta vez ya se picó Cuando diste saludita, es señal que amaneció A María quiere visitar, es su amigo el coronel Está bien acompañado, por la reina que usa él Vale más sacar la nuestra, porque nos va a amanecer Que se traigan las muchachas, más bonitas Pero ya, la mejor es de mi amigo, que me vino a visitar Y si acaso no le gusta, traiganle una sin usar No hablaremos del negocio, porque todo marcha bien Que le traigan lo que pida, a mi amigo el coronel Cuando el jefe está de buenas, no se miden con placer Emociona con corridos, y con este mucho más Cada vez que se termina, no se cansa de escuchar Lo repite y lo repite, más no sé por qué será